Bueno, quien está en línea es Guillermo Moreno, que está pujando para ver si puede pasar a la General en octubre. ¿Cómo andas, Moreno? Gracias por atender a posta. Gracias por el tiempo. Gracias a usted, es un placer saludarlos. ¿Lo aburrimos con todo el lío que hay en Córdoba? No, 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 uno se entera y está muy bien. No, no me aburrieron para nada. Hay un trabajo casi de sociólogo y de los muchachos que analizan la política desde los cuantitativos, pero está muy bien. Está muy bien. Es un estilo de analizar la política y está bien. Lo otro es hablar de proyectos y hacia dónde va el mundo. Eso es lo específico, lo cuantitativo y estuvo muy bien. Naturalmente que esos análisis son ex post y la política siempre es antes. No, la política es qué es lo que va a pasar. Bueno, si yo soy peronista y entro, peronista, ¿no? Peronista, peronista en serio. Y entro en el cuarto oscuro, ¿a quién tengo que votar? Y no tenés alternativa. Me tenés que votar a mí, no vas a pensar que más vas a votar a los peronistas, ¿no? Esa es la verdad. ¿Y Schiaretti? Perdóname que te estoy acomodando la cámara, por eso viste cosas raras. ¿Y Schiaretti? No, Schiaretti es peronista, no podemos decir que no, pero bueno, hizo una melancia ahí con los radicales, con el pro, y se juntó con la reta, y qué sé yo, no lo sé. Para mí es un gran compañero, pero creo que en los últimos 100 metros hizo unío bárbaro, qué sé yo. Eso de juntarse con la reta, socialdemócrata, de la pandilla de Macri. Imaginate que es candidato, lo pésimo que habrá sido este gobierno, que era la pandilla de Macri por ese gobierno, ¿no? Patricia Burdich o la reta, ni siquiera Macri. Porque en el 15 era, bueno, Macri y su pandilla, ahora resulta que Macri no está y él la pandilla. Bueno, él se junta con la pandilla de Macri. No sé por qué hizo eso, es una decisión de él. Yo lo valoro, le valoro su historia, le valoro lo que hizo, pero me parece que los últimos 100 metros los corrió mal, ¿viste? Cuando el choque se equivoca y, bueno, me parece que pasó eso. No era necesario hacer lo que hizo. ¿Más a la pandilla de quién? No, él es jefe de la suya, no, él es jefe de la suya. Porque si uno... Él tenía su amigo que era Brito, dueño del Banco Macro, Brito se mató en un accidente. Y bueno, pero no, no, él es dueño. No hay duda que él es patrón de su comarca. No es el caso de Burdich y de la reta, ¿no? Ahí el patrón es Macri. Ahora, en la lectura que hacés vos, Guillermo, perdón, te tuteo, es... Vos decís, bueno, ¿cómo fue de malo este gobierno que no hubo otra chance que darle, que le da vida a Juntos por el Cambio? La lectura también puede ser qué tan malo es este gobierno que lo tienen que ir a buscar a Massa como candidato, que fue el mismo que en 2015 amenazaba con llevar los presos a todos. No, pero lo de Massa es peor. Vos imaginate que el eslabón más débil de este gobierno es la economía. Sí. Y le pusieron un blanco en el pecho. O sea, mañana le van a empezar a caer piedra de todos lados a Massa. Ahora, vos tenías que poner la economía en una cajita de cristal, porque esto es un desastre. Y sin embargo, en vez de ponerla en una cajita de cristal que nadie la toque, resulta que la tiraron en el barro. Nosotros sacamos hoy un comunicado, que lo firma nuestro economista en jefe, Pablo Chaliú, diciendo, muchachos, me parece que no tienen un diagnóstico correcto de cómo está la economía. Nosotros caracterizamos esto como una supercrisis. Vos tenés un déficit fiscal que es igual al que tenía Alfonso C cuando se tuvo que ir. Y un déficit del sector externo peor que el que tenía de la DUA cuando se tuvo que ir. Imaginate vos en qué situación estamos. Y se le ocurre poner al ministro de Economía de candidato para que todo el mundo haga la campaña sobre la economía, que es lo que no tenés que hacer ahora. Me parece que son unos irresponsables, ¿no? Obviamente este gobierno, no vi nunca un gobierno tan irresponsable como este. Ahora, eso no significa que la pandilla de Macri son una opción posible. Vos te imaginás a Patricia Bulle conduciendo a la Argentina o a la RETA. Porque, bueno, en aquel momento estaba Macri. Por eso decimos Macri y su pandilla. Ahora no quedó Macri, quedó la pandilla. Bueno, la verdad que hay una diferencia cualitativa muy grande. Y encima de que hay una diferencia cualitativa muy grande, el gobierno de Macri fracasó, así que imaginate cómo van a ser estos muchachos, ¿no? Porque acá el tema es, en este siglo, cuál es el gobierno que no fracasó. Porque vos me podés decir, es que Areti no fracasó. Sí, manejando una provincia. Cuando se tiene que lanzar a la nacional, empieza a salir. Se junta con un radical, se junta con uno del PRO, se junta con la RETA. ¿Y qué doctrina es esta? ¿Cómo van a tomar las decisiones? ¿Cómo vas a tomar las decisiones si vos llevas en el gobierno a gente del PRO radical? El Perón enseñó que sin doctrina, un gobierno es como un cuerpo sin alma. ¿Qué empieza? Pasa lo mismo que le pasó a Macri o que le pasó a Alberto Fernández. Empieza un decreto, una comunista y lo termina un liberal. ¿Qué podés entender de ese decreto? Empieza uno que atenta contra el derecho de propiedad y el otro que... Bueno, pero va en contra de todo lo que nos dicen los candidatos y los políticos en Córdoba, que hay que ampliar los partidos, que hay que sumar gente de otros sectores. Yo te digo lo que yo entiendo de la política siendo peronista. Ahora, Perón enseñó, un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Bueno, vos me preguntás cuál es el gobierno peronista, yo te digo, el moreno. Evidentemente, de ese listado. Me dijiste que Arendt y no es peronista. Y bueno, vos decime, si va a gobernar sin doctrina, estamos en un lío. Y eso bien, porque eso lo enseñó Perón. Pero aparte es lo correcto, es lo correcto. Vos sacás la flota de mar para un combate en el Atlántico. No es que el almirante le tiene que decir al capitán de la fragata lo que tiene que hacer. Hay una doctrina de combate. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, para eso está una doctrina. Un gobierno son 5.000 hombres y mujeres. Vos no los conocés a todos, vos los conocés los 50 que te rodean. Ese es el primer día. Al otro día necesitas 500. Y en una semana necesitas 5.000. Si no son hombres que tienen la misma doctrina. Te pasa lo de Macri y te pasa lo de Alberto. ¿Qué doctrina adoptó Cristina para elegir a Maza? Dejame, amigo, dejame terminar porque si yo no se entiende. Claro, te disculpo, sí, pero si vas a hablar arriba mía, te lo vuelvo a decir. Porque seguramente que los que están no escucharon. Si vos tenés un negocio y el jefe del depósito hace cualquier cosa, el facturista hace otra y el que recibe la mercadería hace otra, ese negocio no funciona. Hay un esquema de trabajo que para un gobierno, eso se llama doctrina. Así que, si vos podés un radical, uno del pro y un peronista, ¿me querés decir cómo toman decisiones? ¿Para dónde van? Bueno, lo hizo este gobierno, ¿no? Lo hizo el gobierno loteando. Digo, el gobierno lo que hizo fue lotear el Ejecutivo. Tres para la cámpora. Este y el anterior. Este y el anterior. El anterior también estaban los radicales, los del pro, los progresistas. Hasta tenías marxistas en el gobierno anterior. ¿Te acordás que Macri tenía un jefe de asesores que era marxista? Tenías de todo. Y bueno, así terminó el gobierno. Pero no es que te estoy diciendo yo sobre un marco teórico. Son los dos últimos gobiernos que han fracasado por no tener doctrina. Y el de... Sí, perdón, Guillermo. Y un gobierno, supongamos que, de hecho, el ex frente de todos, ahora Unión Patriótica, define que es más el mejor. Ya dijimos todo lo que dijo. El riesgo de ser economista, perdón, de estar al frente de la economía, con todo eso es lo que implica. Dos cacotas, eso te tambalea en el barco y con todos nosotros arriba. Supongamos que le va bien. ¿También se viene un gobierno loteado? Pero no le puede ir bien. ¿Vos no ves forma? Pero es obvio que no. Hace un montón de días que vienen vendiendo reservas. Mañana, para esta hora, las reservas del Banco Central, las brutas, empiezan con 30. 30.000. Es paupérrimo. Obviamente que las reservas netas son una cantidad negativa. Y si vos hicieras la cuenta como un hombre de negocio, si vos tenés mercadería que vendiste, que consumiste y no pagaste, ¿no es una deuda? Sí, claro. Si vos vendiste mercadería que cobraste y no entregaste, ¿no es una deuda? Sí. Cualquier hombre de negocio que me está escuchando hoy sabe que si tiene mercadería en estoque, no pagó, es una deuda. Y si cobró anticipado una venta y no entregó la mercadería, también. Bueno, este gobierno tiene, para el 31, para el 30 de abril tenía 14.000 millones de dólares. En esas condiciones, ¿cuánto tiempo más van a seguir mandando mercadería a los muchachos de afuera sin que la pares? ¿Cuánto más vas a ir al almacén y le vas a pedir fiado? Esto es lo que está haciendo la Argentina en el mundo. O sea, cuando vos haces las cuentas, como un buen hombre de negocio, que es como la tiene que hacer el presidente del Banco Central, vos tenés unas reservas brutas, negativas, espantosas. Brutas, ¿eh? ¿Y cómo se acomoda esto, Guillermo? Bueno, si te toca a vos y asumís el 10 de diciembre, ¿qué haces ese día y el 11? Mirá, lo primero que tenés que hacer es 10 a la noche, después de que te ponen la banda y te dan el bastón de mando, porque el bastón de mando te indica a vos que sos el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la banda que sos el primer magistrado. Esos son los atributos del mando. La banda presidencial implica que sos el primer magistrado y el bastón de mando que sos el comandante en jefe del ejército. Con esos atributos del mando tenés que terminar con el Paco, con la comercialización del Paco. Y para eso tenés que ir a Nordelta. Yo no sé si vos conocés dónde está Nordelta, acá en el norte de la provincia. Bueno, por eso. Y todo el mundo sabe que hay que ir ahí para terminar con el Paco. No demos más vueltas. ¿Qué viene Patricia Bulge a disfrazarse de gendarme y quiere ir a una villa de emergencia? Dice, no, porque están los peruanos, están los paraguas. ¿Qué opinás de Bukele, Guillermo? ¿Perdón? ¿De Bukele? ¿Es una alternativa? ¿Es una vía? No, muchachos, eso no. Los presos, ya aprendimos que hay que tratar correctamente. Vos lo que tenés que hacer con un pecador es que se arrepienta, no que salga peor. Ese Bukele es un chico, no, deja, eso no. Eso no es él. Eso, mirá, hasta los norteamericanos le están diciendo ahora, pibe, ¿qué estás haciendo? Eso no es él. Bien, bien. Estamos hablando de verdad de terminar esto, no de hacer un... Pero me quedo con una frase. Estamos hablando de verdad. Usted mandaría a las fuerzas a Nordelta y no a Rosario. ¿Y fuerzas? Yo dije las fuerzas, pero no me escuchaste lo que dije. ¿Qué dije yo? ¿Qué dije? Hay que ir a Nordelta. No, no dije hay que ir. No, muchachos, si vamos a hacer una entrevista, hay que escuchar. Si no, tenemos un lío bárbaro. Dije, con los atributos del mando, la banda presidencial y el bastón, a Nordelta, que es lo primero que Moreno va a hacer. Esa fue la pregunta que vos hiciste. ¿Y qué te contesté? No te dije voy a mandar la fuerza, voy a ir yo. Con los atributos del mando, dije. No dije voy yo, más no voy a mandar a alguien. Voy a ir yo, si no preciso a nadie. Con los atributos del mando, vas a Nordelta. Y decís, muchachos, a partir de mañana se terminó esta historieta del Paco. Y vos, ahora, ahí te empieza un problema muy serio. ¿Qué hace con toda esa gente? No, que haces con el síndrome de abstinencia. ¿Por eso? No, con Nordelta no te preocupes que eso se arregle al sur. ¿Está bien? Cada casa ahí vale un millón de dólares, 500 mil dólares, 800 mil dólares. Deja que ellos no tienen los problemas que tenemos nosotros. Y gracias a Dios que no lo tienen porque son algunos que menos problemas tenemos. No, el síndrome de abstinencia. Vos a los tres días tenés 250 mil muchachos y muchachas, capital y Gran Buenos Aires, más Córdoba, Rosario, etcétera, con síndrome de abstinencia. Y ahí se tiene que ocupar la comunidad. Por eso, entre que ganaste el gobierno y asumís, y vos vas a decir que el 10 de diciembre, y se va a saber, porque para eso hicimos la campaña a la noche, después de salir del Colón, hacer la primera reunión de trabajo en Nordelta, con los atributos del mando. Vas allá, entras, te levantas la barrera, decís, señores, vengo a hacer una reunión. Y vas a ver cómo se termina la comercialización del Paco. Se termina. Porque si vos tenés problema de leche, no vas a ir a hablar con los almaceneros, ni con los guiojitos de la esquina. Vas a hablar con la serenísima, los llamás a Pagana y le decís, mira, Pagana, y tengo un problema con el abastecimiento de leche. ¿Y con la inflación, Moreno? Muy bien, eso es el día 11. Vos me habías preguntado la primera medida. Pero después me dijiste el 11. El 11 es muy sencillo. Tenés que mandar una ley de arrendamientos rurales, una ley de arrendamientos rurales al Congreso. En la zona núcleo de la Pampa Húmeda, de un pedacito muy chico de Córdoba, es zona núcleo de la Pampa Húmeda, la mayor provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe, hoy se están firmando contratos de arrendamiento que en algún caso llegan al 50% de la producción. Eso obviamente no es sistema capitalista, es un sistema feudal. cuando el señor feudal le daba a su tierra el ciervo de la grieva, el ciervo de la grieva le daba la mitad de la producción. Bueno, eso está pasando en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, eso no es serio. Eso no es serio porque el hombre que compra la leche con su trabajo está pagando la mitad de la leche que compró en alquiler en términos de materia prima, no en términos de precio final. Pero bueno, eso no puede ser, eso no pasa en ningún lugar del mundo. Tenemos que resolver la relación que hay entre los ingresos populares y el precio de la comida. Cuando vos bajás el costo de producción, podés poner las retenciones en el lugar que corresponde. Cuando vos ponés las retenciones sin perjudicar al productor, porque primero le bajaste los costos, ni a los contratistas, ni a los trabajadores, te accede los fondos para honrar los compromisos de la deuda. Pero a su vez, al desalinear los precios locales de los precios internacionales, vos bajás proporcionalmente el precio de la comida. Ahora, ¿qué haces con los dueños de la tierra? Muy sencillo, le das un bono a 25 años y tomás el compromiso, tasa de interés internacional, monedas duras comercializables en el mercado secundario, que todo lo que recaudás por retenciones es para pagar la deuda externa. No para los gastos corrientes del Estado, sino para pagar la deuda externa. Entonces vos me podés decir, Moreno, ¿le paga el fondo monetario pero se endeuda con la sociedad rural? Sí, es verdad, la sociedad rural argentina, no la de acá, la de Floría y la Valle, no la de Montero. Estamos hablando de la de Floría y la Valle. Bueno, es verdad que vas a quedar endeudado, pero alguien tiene que poner la plata para pagar la deuda. No la van a poner ustedes los periodistas, ¿no? No, no. ¿Cuánto? Si se te dio vuelta... Bueno, entonces, no le podés sacar plata a los periodistas, ni a los jubilados, ni a los pensionados. No le podés sacar... Y cuando el pibe Millet dice, le vamos a sacar plata a la política, ¿por qué no hacen las cuentas? No tengo ningún problema. Yo vivo de mi trabajo, siempre viví de mi trabajo. La plata de la política está muy bien, pero no te alcanza para pagar la deuda. No te alcanza. El único que tiene excedente son los propietarios de las grandes extensiones de tierra, la zona núclea de la Pampa Húmeda. 8.000, 10.000 millones de dólares para honrar los compromisos. Ahora, con eso vas a reactivar el mercado interno. A mí me parece muy bien lo que una vez lo escuché a Chiaretti decir que Córdoba era uno de los principales productores de maní del mundo y el principal de la Argentina. Y me parece extraordinario. Pero yo añoro esa Córdoba industrial. Yo añoro esa Córdoba donde se fabricaban los autos argentinos y se fabricaban los bodys de los trenes. Yo añoro esa Córdoba industrial que era un ejemplo de la Argentina. Bueno, el peronismo va a volver a revitalizar la Argentina. No voy a decirte que no vamos a seguir siendo el principal productor de maní. Pero a mí me gustaría volver a la Argentina industrial. ¿Está bien? Excelente. Y creo que hoy el mundo te lo permite. Y para eso, y con esto vamos terminando, si ustedes así lo plantean, es que tenés que bajar el costo de la energía. Hoy hay una competencia entre todos los economistas que no son del peronismo a ver cómo hacen para aumentar la electricidad. Y yo lo que digo es ¿por qué quieren aumentar la electricidad si no me dicen el costo? ¿Vos te das cuenta que cuando vos decís que la electricidad en la Argentina hay que aumentarla porque los periodistas lo repiten, nunca me dicen el costo? Yo te pregunto a vos ¿cuál es el costo del barril de petróleo en la Argentina? Con explotación y exploración. No me lo sabés decir. Y ustedes son muchachos que recién estaban explicando cómo salieron las elecciones en un barrio de Córdoba. Pero no saben cuánto cuesta el barril de petróleo en la Argentina. ¿Cómo puede ser eso? Se toma una referencia, Brent. Una cosa así, ¿no? Pero ¿qué referencia, Brent? El barril de petróleo en la Argentina. No, no, por eso digo, lo que hoy se paga se usa en la referencia del petróleo, Brent. No se usa en el costo de producción local. Pero cuando vos hablás de Brent estás hablando de... No, no, por eso. Pero le estoy dando la razón a usted, Guillermo. Le estoy dando la razón. Digo, se usa un precio internacional, uno local. Es que no es un problema de la calidad del petróleo. Brent es un tipo de petróleo. Exactamente. Está bien. No, por eso. Porque puede ser liviano o pesado. En este caso... En Argentina tenés los dos. En Cuyo tenés el liviano y en Comodoro tenés el pesado. ¿Está bien? Los dos. No importa cuál utilice. Lo que te estoy diciendo... Por eso no te entendía lo que me querías decir. Lo que te estoy diciendo es... Tenés que hacer costo. El último funcionario que hizo el costo del barril de petróleo fui yo. El último funcionario que calculó cuánto es el costo del electrón que en este momento estamos utilizando para poder tener esta comunicación en términos energéticos fui yo. ¿Cómo no vamos a saber cuál es el costo de generación en el Chocó? O en Atucha. O en Chacileta. Pero ¿cómo no lo vamos a saber? No, no, por eso. Por eso le da la razón se usa en escala internacional. Bueno, por eso está mal. Pero eso está muy mal. Eso no es así. Porque tu salario no es el de la CNN. Si vos ganaras como gana el periodista que en este momento está haciendo un noticiero en la CNN en Estados Unidos, ¿sabés cómo vivís en Córdoba? Sí, claro. Pero la verdad que yo creo que no debe estar ganando ni el 15% de lo que gana la CNN. Ojalá. Le mando un abrazo, Moreno. Bueno, tenemos que acabar el tiempo. Tenemos que ver un video. Ya te, viste que cuando vos decís cuál es el gobierno peronista, ese es el gobierno peronista. A vos te perdimos en este ser en Román. Gracias. Chao. Muy amable. Bueno. 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 ¡Gracias!